¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Hoy vamos con un nuevo tutorial, un complemento de dos videos anteriores que les voy a explicar cómo compartir la cámara del celular a través de un IP, a través de un link. Esto les va a servir para que aquellos que quieren transmitir en vivo en Facebook o en Instagram puedan sumar a otra persona a la transmisión usando una conexión IP de su cámara. O sea, la otra persona puede estar filmándose, le dan la URL a ustedes y le incorporan en la herramienta que van a utilizar para hacer la transmisión en vivo. En este caso, los pasos que vamos a seguir es, como primera medida, vamos a descargar una aplicación. En este caso les voy a mostrar cómo funciona IP Webcam. No es la única, hay varias de este estilo, pero para hacer una aplicación gratis me pareció bastante accesible y tiene la herramienta que uno busca que es la generación de la IP. Luego, vamos ya por dentro de la aplicación, una vez instalada, vamos a ver cómo se utiliza. En realidad es un solo paso el que tienen que hacer hasta acceder a la transmisión IP. Y una vez que ya tengan con ustedes la URL, la IP, les voy a explicar cómo se utiliza en OBS. Obviamente, las configuraciones de OBS, si quieren, la pueden encontrar en este video que les dejo acá arriba. Y también les voy a explicar cómo utilizarlo en Manicam, que sería la otra versión de OBS para hacer transmisiones en vivo desde el propio celular y no de una computadora. Y por último, vamos a hacer un repaso final para que de alguna manera puedan entender el mecanismo de una transmisión IP. Ojo, no solamente para las transmisiones en vivo, sino también pueden hacer para videoconferencias que puedan hacer, por ejemplo, en Zoom o en Hangout. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona esta herramienta. En primera medida, una vez que tienen instalada la aplicación, como les dije, la encuentran, creo, si no me equivoco, funciona tanto para Android como para iOS. Así que pueden utilizarlo también en iPhone. Si no, seguramente encontrarán una aplicación similar, pero en realidad lo importante es que esa aplicación le genere una URL que ustedes puedan compartir con otra persona para sumarlo a una transmisión en vivo. Una vez instalada la aplicación, lo que van a hacer es ir a esta última opción que tiene la aplicación que dice iniciar servidor. Y ya estando adentro, van a tener que encontrar en el medio de la pantalla, en el medio de la aplicación, esta configuración que les permite generar la URL. Bien, si tocan en la... ya estando dentro de la filmación, si tocan donde dice el botón que dice más, les despliega este menú y lo que van a utilizar son las URLs STSP. Al hacer clic en esa opción, les va a mostrar la siguiente pantalla. Obviamente tapo la IP por una cuestión de seguridad, pero la que en este caso yo estoy usando es la primera, la del H.264 ULAB. Esa URL es la que van a copiar y van a trasladar ya sea a OBS o a Manicam para generar lo que sería una transmisión, una conexión IP de su cámara celular. Ahora paso a OBS para explicarle dónde se pega esa URL. Bien, estando en OBS, les voy a mostrar un ejemplo con una transmisión, por ejemplo, que vaya a ser una imagen y arriba sería una cámara IP, una cámara de celular IP, que por ejemplo puede ser otra persona que quiera participar en una transmisión en vivo de Facebook. Una vez que la persona le pasa esa IP, lo van a agregar como fuente y en ese caso, fíjense que yo lo tengo como fuente multimedia, pero lo importante es que cuando lo agreguen, no van a poner archivo local, sino que van a desclickear en este ítem y le despliega esta parte donde acá en entrada es donde pegan la IP que esta persona le pasó desde el otro celular. Una vez que lo pegan, no ponen más nada, solamente le dan a aceptar y en este caso, por ejemplo, yo les muestro, ya lo tengo. Este lo voy a borrar porque era a modo de ejemplo, pero fíjense acá en cámara IP, yo ya tengo agregada la URL que me generó desde el celular. Solamente es agregarla, le ponen aceptar y en este caso voy a empezar a transmitir desde el celular, voy a simular una transmisión. Estoy filmando con mi celular, acá en donde estoy filmando, pero entiendan que esto lo puede hacer otra persona en cualquier otro lugar que tenga una conexión a internet. Eso es el único requisito, una conexión a internet con el cual le pueda transmitir a ustedes esa IP. Les muestro cómo se vería en OBS la filmación de esa IP que, como les digo, puede ser desde otro lugar. Muy bien, en este caso fíjense cómo estoy transmitiendo desde mi celular hacia OBS y en el caso de yo tener una transmisión en vivo hacia Facebook, la gente estaría viendo esta pantalla y mi celular. Fíjense que lo estoy moviendo un poquito para que vean cómo es en vivo. Es simplemente una simulación, pero esto es lo que yo le digo que otra persona que quiera participar en un live podría filmarse, darle el IP y ustedes lo incorporan. En OBS para que salgan esa cámara más un otro video, una imagen o inclusive la cámara de ustedes para salir en vivo. En OBS no es más que eso, entonces repito, es agregar una fuente multimedia, pero no como archivo local, sino como desplegando este ítem y poniendo la entrada acá a la URL que le generó. Muy bien, para, en el caso de Manicam, lo que van a hacer es lo siguiente. Estando dentro de Manicam, que si no conocen la aplicación les dejo acá arriba también otro video que explico cómo se utiliza esta herramienta en celular para hacer transmisiones en vivo. Sirve tanto para Facebook, Instagram, YouTube. Lo que van a hacer es, en el cuadro inferior donde tienen signo más, al hacer clic les va a desplegar las distintas opciones. Pueden filmar una cámara delantera, la posterior, pero lo importante es que figura cámara IP. Al hacer clic ahí, al igual que en OBS van a agregar la URL de esa IP que les dieron y cumple la misma función. Ustedes podrían estar transmitiendo en vivo desde su celular lo que sería la filmación de otra persona que le pasó en vivo la IP para que puedan transmitir. Y de esa manera, inclusive pueden salir los dos, tanto con un cuadro con la cámara de ustedes, la delantera por ejemplo, y otro cuadro con la cámara IP. Entonces salen las dos personas en vivo en una transmisión, o sea, Facebook, YouTube e Instagram. Muy bien, no es más que eso. Lo único que les recomiendo es que hagan un test al estilo Solo Yo, como se usa en Facebook, para testear que salga bien la transmisión, que la conexión de Internet sea buena. En el caso de Manicam, les sugiero que prueben desconectando el Wi-Fi y solamente usen el Internet del celular, porque muchas veces funciona mejor de esa manera. Y también les sugiero que vean estos videos que seguramente les van a ser de utilidad. No se olviden de dejarme sus comentarios por si tienen dudas, e inclusive les dejo un formulario de contacto para resolver preguntas un poco más personalizadas. Muchas gracias.